Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Veis la presentación? Se ve perfectamente, Pedro. Perfecto. Pues, si os parece, empezamos. Como bien dijo Irene, hoy vamos a hablar de Sixth Sense de Silpación en Seychelles. Empezaremos con una breve introducción. Como algunos sabréis, Sixth Sense de Silpación se encuentra en la isla de Felicité, en Seychelles. Es la quinta isla más grande del país. Como sabréis, son 115 islas en el Océano Índico, ligeramente al norte de Madagascar. Hay 115 islas de las cuales solo una... ¿Se ha ido la presentación? ¿Ya? Ya está, ya ha vuelto. Se ve perfectamente ahora. Perfecto. Pues es la quinta isla más grande de Seychelles y una de las pocas que está desarrollada tanto a nivel poblacional como turístico. En este caso solo se encuentra el Resort Sixth Sense en la isla. Y a nivel población local solo hay tres o cuatro islas principales con población. Entonces es un destino desarrollado con mucho cuidado y con mucho cuidado hacia el medio ambiente. El tema que tocaremos más en adelante. El Resort solo cubre un tercio de la isla de Felicité y los otros dos tercios son un parque natural, al cual entraremos más en detalle más tarde. Como podréis ver en la foto, la parte derecha de la foto es el Resort en sí. Tenemos 30 villas y tres residencias ahora mismo. 28 villas de una habitación, dos villas de dos habitaciones y tres residencias. Una de tres habitaciones y una de cuatro. Y tenemos villas tanto en la parte de... ¿Qué se va? Tanto en la parte... Perdona. ¿Soy yo solo que no ve la presentación? No, ahora mismo no se ve. Ahora ya ha vuelto. Ahora volvemos a verla. No te preocupes. Perfecto. Siento las dificultades técnicas. Pues como decía, tenemos 28 villas de una habitación, dos villas de dos habitaciones y tres residencias, las cuales mostraré más adelante. Este es un pequeño mapa de la situación de Six Senses. Six Senses, como ya había dicho, se encuentra en la isla de Felicité, la cual está aproximadamente a 50 kilómetros al norte de la isla de Felicité. Creo que se ha quedado la comunicación cortada. No sé si vosotros tampoco lo oís. No lo oís, ¿verdad? Yo tampoco. Vale. Un segundito que vamos a ver si lo conseguimos arreglar. Voy a intentar contactar con Pedro a ver si es cuestión de la conexión y ver si quizá lo podemos hacer igual a voz. Disculpas a todos por la intervención. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, si os parece, mientras conseguimos escuchar de nuevo a Pedro, ya que estáis viendo el mapa. Hola, Pedro. Por ejemplo, si tenemos familias grandes o... Hola. Hola. No te hemos oído hasta ahora mismo. O por lo menos yo. No se te oía nada. Se te ha ido la conexión. Desde que empezaste a decir 50 kilómetros de Mae, no te hemos oído. Así que si puedes repetir, por favor. Sí. Decía que Felicité está aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Mage y a 10 minutos de la DIC y a 15 minutos de Praslin, que son las islas que nos rodean. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Perfecto. Y decía que la opción más popular a nivel transfer es el helicóptero, que son 20 minutos directamente desde el aeropuerto internacional hasta nuestra isla. Y que después, de manera alternativa, se puede llegar en barco, en un barco que también es operado por circenses, desde la DIC o desde Praslin, que son 15 minutos. 15-20 minutos. Y para llegar a Praslin desde la isla principal se puede llegar en un vuelo doméstico o en un ferry de línea, digamos. Y después hay una tercera opción que decía que no le hemos explotado mucho hasta ahora, pero que le queremos dar más importancia a partir de ahora, que es llegar en barco directamente desde Mage. Hasta ahora no mucha gente la ha usado porque superan cosas al helicóptero y a no ser que el cliente tenga alguna aversión particular al helicóptero, pues la gente suele preferir el helicóptero porque es más rápido y más sencillo. Pero, por ejemplo, en el caso de ir en barco directamente desde Mage sería un yate y tendría más capacidad. Entonces, quizás para familias grandes o grupos, pues es una buena opción llegar en un yate de mayor tamaño directamente desde Mage. Esta es otra perspectiva de nuestra isla, en este caso de la playa, de nuestra playa principal de Grand Down. La isla cuenta con numerosas playas, pero solo tres de ellas son accesibles desde el resort. Y son playas muy bonitas y muy privadas. Legalmente, igual que en España, todas las playas en Seychelles son públicas. Pero, sinceramente, yo he estado un año y medio, o sea, llevo un año y medio trabajando en la isla y nunca se da que haya gente de fuera en la isla porque estamos apartados y porque sencillamente no es tan fácil a nivel práctico llegar hasta la isla. Y hay una barrera de coral a un par de cientos de metros de la costa. Entonces, legalmente, no son playas privadas, pero a efectos prácticos, el cliente cuando vaya a la playa siempre va a estar solo. Y en esta foto nos aprecia, pues tenemos una serie de cabañas, de hamacas, de camas balinesas para que los clientes usen y en las que se pueden relajar, digamos. Esta es una de las... Una vista desde nuestra... Desde una de nuestras villas. En este caso es una panorama pool villa. Os voy a dar una introducción sencilla y rápida a los diferentes tipos de villa que tenemos. Como decía, tenemos 28 villas de una habitación. Estas se subdividen en diferentes categorías. Esta es la Hideaway pool villa, que no tiene ningún... Tiene vistas muy limitadas por vegetación y... Por vegetación bastante frondosa alrededor de la villa. Solo tenemos dos unidades de esta y es la que tiene un precio más bajo por ser la que peores vistas tiene, por así decirlo. Pero, a su vez, es muy, muy, muy privada porque está rodeada por vegetación. Después tenemos la panorama pool villa, que sería como esta, que tiene unas vistas bastante muy buenas y desde lo alto, bastante... Panorámicas, como el nombre lo dice, del océano. Tenemos la Oceanfront Pool Villa, que está bastante cerca del agua. Ninguna de nuestras villas tiene acceso directo a la playa. Es una pregunta que nos plantean muchos agentes de viaje constantemente. Hay muchas villas que están muy cerca de la playa. Eso ya siempre se podría pedir particularmente para que os pongamos la villa de vuestra preferencia a Alberto, a Irene o a mí mismo. Pero eso, ninguna villa tiene acceso directo a la playa. Simplemente muchas villas están a un par de metros de la playa andando y con muy fácil acceso. Después de la Oceanfront Pool Villa, tenemos la Passion Pool Villa, que es una categoría superior porque consideramos que son villas más privadas o que tienen mejores vistas. Sinceramente, yo he visto y he tenido la experiencia en muchas de las villas que tenemos. Ninguna villa tiene problemas de privacidad. Todas son muy privadas. Todas están muy lejos las unas de las otras. Pero a su vez, algunas se consideran que tienen aún más privacidad. Entonces, esta sería una categoría más alta. Son la Passion Pool Villa. Y después, de último, entre las villas de una habitación, tenemos la Signature Pool Villa. La Signature Pool Villa sí que es más grande en tamaño. Todas las villas, bueno, la Hideaway tiene 175 metros cuadrados. El resto tienen 200 metros cuadrados. Y la Signature Pool Villa sí que es un poco mayor. Tiene 240 metros cuadrados. Todas tienen la misma distribución interior, la cual os explicaré ahora. La misma distribución interior, la piscina, la terraza, todas tienen las mismas características, todas las categorías. Simplemente que la Signature Pool Villa tiene un área extra de salón, por así decirlo. Y por eso es una categoría más alta. Y también porque tienen la mejor posición en la isla. Esto es la vista desde dentro de una de las villas. También es una panorama pool villa. La distribución más o menos es así en todas las villas. Entonces, está una cama, que es una cama doble, king side bed. Después, como veréis en el software, que hay enfrente de la cama, se podría acomodar una cama supletoria, cuando viaja un tercer adulto o viajan niños. Y en ciertas categorías también se podría añadir otra cama. Entonces, podría ser una pareja y dos niños, por ejemplo, en la misma villa. O si no, también tenemos las villas de dos habitaciones, que son lo que más aconsejamos para familias. Después, a la derecha, por esa puerta que se ve, sería un vestidor. Y el baño, en el otro lado, que también os enseñaré en foto. Y de frente hay una gran puerta corredera que se abre a la terraza, en la cual cuenta con una zona de estar y de comer, y con la piscina. Esto es el interior de la Signature Pool Villa. Como veréis, el rincón ese que tiene con el sofá en forma de ángulo es lo que le hace bastante más grande que el resto de las villas. Y después, la Signature Pool Villa también tiene una vista muy buena sobre el Grand Dant, sobre nuestra playa principal. Y una vista muy buena sobre la puesta de sol. La mitad de nuestras villas, la mitad de nuestra isla, está de cara al amanecer. Y la otra mitad está de cara al atardecer, a la puesta de sol. Entonces, no es algo que condicione las categorías. Tenemos diferentes categorías en los dos lados. Pero siempre es bueno que la gente lo sepa. Y la gente suele pedir, sinceramente suelen pedir la puesta de sol. Pero el amanecer también es muy bonito, pero muy temprano, honestamente. Este es uno de los baños. Todos los baños tienen la misma estructura. Se han vuelto bastante famosos y virales por ser baños muy bonitos, sinceramente. Entonces, tienen dos lavabos. La bañera en el medio, que en casi todas las villas, tiene una vista muy buena al mar directamente a través de esa cristalera. Un columpio. Y detrás, que no se ve, habría una ducha y la zona del retrete. Y en el baño hay varios toques de lo que se llaman six senses del fan and quirky, que son cosas así como detalles que realmente hacen la diferencia en six senses, que son así como detalles curiosos, entre ellos el columpio, por supuesto, que es algo bastante particular. Como veréis, las sujeciones de las cortinas, los cajones y todo son en forma de pez. Después, en todas las bañeras hay un patito amarillo que da bastante gracia. En esta foto no aparece, pero son toques que, bueno, supongo que todos conoceréis bastante la marca de six senses, pues son toques que marcan la diferencia. Este es el salón de una de nuestras villas de dos habitaciones. Como dije, tenemos dos villas de dos habitaciones. Pedro, no sé si nos oyes, pero se te ha vuelto a ver la conexión. No se te oye bien. ¿Os oyes, Pedro? Disculpadnos, porque creo que realmente tiene algún problema con el wifi y a veces se marcha. Vamos a esperar a ver un momentito, a ver si vuelve, porque yo creo que él no es consciente y sigue hablando, igual que ha pasado antes. ¿Oyes, Pedro? Ya, pues creo que eso, que está teniendo problemas con la conexión, porque tampoco le está llegando ahora mismo mis mensajes. Pero bueno, como os comentaba, Pedro, pues este sería el interior, la sala de estar de una de las habitaciones, ¿de acuerdo? Si os parece, igual voy a intentar contestaros en algún caso las preguntas hasta que volvamos a retomar la conexión. He visto que habíais preguntado sobre el yate desde Maya Felicite. Hola, hola. Hola, Pedro. Hola. Ahora sí te oímos. ¿Pero hace cuánto que no me oís? Te has quedado cortado cuando has empezado a presentar la sala esta, la sala de estar en la que te habías quedado, y ya se te ha ido. O sea, no hemos oído nada más de eso. Pero el resto sí. Hola. Ahora sí te oímos, sí. Puedes continuar. Sí, perfectamente. Pues no sé dónde me quedé exactamente, pero decía que esta es la sala de estar de la Signature 2 Petrum Villa. Entonces, que tenemos dos villas de dos habitaciones. Una, son prácticamente dos villas separadas, independientes, que están unidas por la terraza y la piscina. Entonces, en ese caso, la aconsejamos para familias con niños ya adolescentes, o niños mayores, o dos parejas que quieran un poco de intimidad y que en sí solo van a compartir la terraza y la piscina. Y esta es la Signature 2 Petrum Villa, que son dos villas, pero que están conectadas por el interior, por una sala de estar. Entonces, que esta es la villa más popular cuando hay parejas con niños pequeños o con gente que quiere estar más junta compartiendo el mismo espacio. Entonces, en este caso, comparten la terraza, la piscina, pero también comparten la sala de estar. Esto es una foto de la zona que llamamos The Village, que es la zona de servicios comunes del hotel. Allí al fondo, a la izquierda, veréis una pequeña puerta. Eso es la recepción. La recepción y la boutique. Hay una pequeña tienda que vende souvenirs, ropa, bueno, lo típico. Y la recepción, a nivel check-in, siempre se hacen las villas directamente, pero para el check-out o cualquier duda que los clientes puedan tener, siempre hay alguien disponible 24 horas. Ahí también es la base de los gems, que son los guest experience makers. Entonces, todos los clientes tendrán un, por así decirlo, en Six Senses no lo llamamos un mayordomo, pero tendrán una persona asignada durante toda su estancia para cualquier cosa que necesiten. La casa principal que se ve en esta foto es donde se encuentra Island Café. En la planta baja es nuestro restaurante principal. Sirve comida de todo tipo, desayuno, comida y cena. Para el desayuno, las opciones serían este restaurante o tomarlo en la villa. Y después el restaurante, como digo, está abierto a la comida y a la cena. Y después también tenemos otro restaurante que es Ocean Kitchen, que lo veremos en otra foto, que es el restaurante, ahora mismo es, no sirve carne, es el primer restaurante que no sirve carne en Seychelles, entonces solo sirve pescado, marisco y platos vegetarianos. Es bastante popular, sobre todo para la hora de comer. Y en la cena abre ciertos días a la semana, no todos, entonces abre los lunes, los miércoles y los viernes. A su vez, tenemos todas las noches cenas temáticas, menús temáticos, entonces siempre hay varias opciones. Muchas veces la gente viene, y como está en una isla que no puede cenar en ningún otro sitio, pues se pregunta qué opciones tiene y tenemos dos restaurantes, lo cual hay a gente que le puede parecer poco, pero tenemos el restaurante principal, el restaurante secundario, tenemos cenas temáticas que son, aparte del menú a la carta, siempre hay otro menú temático, y in-villa dining, que sería cenar en la villa. Entonces, en todo caso, para todos los servicios de comida en la villa, que sobre todo la gente lo utiliza para el desayuno, no tenemos un cargo extra, que muchos hoteles suelen tener, entonces, el desayuno mucha gente lo suele hacer en la villa, y después el resto de las comidas, pues normalmente en el restaurante. A nivel de comidas, vendemos todo, vendemos bed and breakfast, media pensión, pensión completa y también todo incluido. Yo diría que lo más popular es media pensión, pero bueno, eso depende ya de cada uno y de las preferencias de cada cliente, obviamente. Aquí en Island Café lo que está muy bien es que cuando hace bueno, que honestamente suele ser casi siempre, pues se sacan las mesas al jardín y cenar en el jardín debajo de este árbol que se ilumina todo, como veréis, es bastante bonito. Y para los que ya conozcáis el hotel, pues sabréis que es una experiencia bastante satisfactoria. En el segundo piso tenemos el bar de Ron, la Cambys. Es un espacio bastante peculiar y bastante bonito. Tiene un toque bastante colonial porque está todo hecho en madera. Y tenemos la colección más grande de rones del Océano Índico. Ahí hacemos cartas de ron una vez por semana, más o menos las hacemos abiertas a todos los clientes gratis. Y después mucha gente organiza sus propias cartas privadas. Después en el lateral de la foto tenemos el Wine Cellar, que no se ve. Es una de las zonas para organizar cenas privadas. Entonces es una gran bodega, tenemos muchísimos vinos de todo el mundo y un sommelier que les haría a los clientes una cena especial con maridaje de diferentes platos y vinos, lo cual es bastante popular. Y en el lateral ya que se ve aquí unas sillas en la parte derecha de la foto, es Chef's Kitchen. Chef's Kitchen es un espacio donde hacemos clases de cocina, ponemos ciertas noches a la semana, ponemos buffets. Y también es donde se pueden hacer cenas privadas también de live cooking, que los clientes se sienten justo delante del chef y que les haga la cena en un espacio un poco separado. Esto es la terraza, no es una esplanada, pero el espacio de Coco Bar. Coco Bar es el bar principal del hotel, está abierto todo el día. Aquí tenemos las hamacas sobre el agua que son muy populares para relajarse, tomar el sol, pasar el rato, sinceramente. Y a través de estas escaleras que se ven en la foto es una muy buena zona para hacer snorkeling, para nadar y para estar en general. Después en la parte trasera de esta foto se ve la piscina principal, la cual veremos otra foto ahora mismo. Entonces esta es como la zona común del hotel. Sinceramente siempre es una zona muy buena para estar porque solo tenemos 30 habitaciones, entonces nunca, aunque el hotel esté lleno, los clientes nunca tendrán la sensación de que hay mucha gente alrededor. La gente suele estar en sus villas, suele ir al spa, suele salir de excursión. Entonces nunca hay ningún momento en el resort que haya un mogollón de gente en ningún lugar, lo cual se aprecia bastante. Esto es la perspectiva de la piscina desde otro ángulo, como veréis. Ya metiéndome en Destination Dining, que lo llamamos, son diferentes lugares en el hotel que organizamos, no eventos, pero organizamos cenas, cócteles, bebidas a la, o sea, un vino con la puesta de sol. Entonces tenemos la Passion Deck, que es esta, es una plataforma de madera privada que los clientes pueden privatizar para la puesta de sol. También normalmente forma parte de los beneficios de Luna de Miel y es una de nuestras opciones, como decía, de Destination Dining. Tenemos la Passion Deck, tenemos el Hilltop, que os enseñaré ahora, el Wine Cellar, que ya mencioné, el Bullodrome, que es una zona para jugar a la petanca y para tomarse algo. Entonces tenemos, aparte de los restaurantes, tenemos diferentes zonas de la isla y de hecho estamos ampliando ahora para tener aún más donde los clientes pueden cenar, pueden tomarse algo, pues zonas un poco más separadas y privadas que los clientes siempre aprecian mucho. Esto es una de las fotos, de nuevo, de nuestra playa principal Grand Anse. Como decía, hay tres playas principales. Esta es la más grande. Es la playa que todo el mundo dice que es la típica postal de Seychelles. Se ven las grandes rocas de granito alrededor de la playa, la arena blanca, las palmeras. Entonces esta es, por así decirlo, la playa preferida de los clientes. No es la que está más cerca de todas las villas. Entonces hay otra playa que está más cerca y que la gente suele usar más para actividades de agua, las cuales os enseñaré ahora mismo. Pero esta es una playa muy buena para ver el aterrecer, para pasar el rato, para relajarse. Aquí me gustaría hablar también superficialmente de nuestras iniciativas de sostenibilidad. Como sabréis, Six Senses está muy cometido, muy dedicado a la sostenibilidad como marca. Entonces nosotros tenemos diferentes proyectos en la isla, principalmente tres que voy a tocar muy brevemente. El proyecto de conservación de la isla, la isla de Felicité solía, en época, hace muchos años, fue una plantación de cocos. Entonces para que fuera fructífera y diera rentabilidad, pues se introdujeron muchas especies invasoras para que los cocos crecieran más rápido y se eliminó muchas especies de plantas endémicas e indígenas de la isla se eliminaron. Y nuestro equipo de sostenibilidad se dedica a tiempo completo a tener un proyecto de reforestación de la isla, que estamos reintroduciendo las especies de plantas y flores originales de la isla para reconstruir el ambiente lo más próximo posible al ambiente original que había en la isla antes de que estas plantas se eliminaran. Y toda la zona donde está el hotel, que como dije es un tercio de la isla, ya ha sido reforestada y repoblada completamente de estas especies. El hotel solo tiene tres años, pero este proyecto empezó hace más de diez, entonces el equipo lleva mucho tiempo trabajando en ello. Después tenemos el proyecto de las tortugas, que muchos hoteles tienen. No es algo que podamos garantizar que los clientes lo vean, pero siempre en época, siempre es una buena sorpresa cuando los clientes ven a las tortugas poner huevos o a las tortugas pequeñas nacer un par de meses después. Entonces la temporada de tortugas suele ser de noviembre a febrero, marzo, pero siempre varía y bueno, como sabréis, con los cambios que hay en el mundo, pues es un poco impredecible, pero siempre es una buena experiencia. Y el último proyecto que tenemos es el proyecto de los corales. Tenemos la reconstrucción del coral que está haciendo nuestro equipo alrededor de la isla. Hace unos años la mayoría de corales sufrieron mucho por el niño en Seychelles y nuestro equipo ha estado trabajando en repoblar el coral alrededor de la isla y ahora mismo hay muy buenos corales y muy buena visibilidad de todo tipo de especies y peces y vida marina, incluyendo tortugas alrededor de la isla para hacer snorkeling. Esta es otra perspectiva aérea, en este caso, de la playa de Grandans. Como ya os venía diciendo, es una playa muy bonita y muy paradisiaca y casi siempre desierta. Ahora me gustaría introduciros brevemente las actividades que tenemos. Tenemos el Experience Center, que es donde se unifican de alguna manera las actividades del resort. A nivel de actividades tenemos, por así decirlo, tres tipos de actividades. Las actividades ya organizadas y guiadas. Tenemos un Weekly Activities, o sea, tenemos un calendario de actividades, como suelen tener muchos hoteles, ya planeadas a diferentes horas del día. Estas actividades todas son gratuitas. Después, los clientes pueden hacer las actividades por su cuenta, como el kayak, el snorkeling, paddle surf, irse a hacer una caminata por la isla. Todo esto lo pueden hacer por su cuenta, o pueden solicitar un guía, y en este caso, pues, muchas actividades tendrían un coste, un pequeño coste adicional. Entonces, son las actividades que tenemos, pues, kayak, paddle surf, snorkeling. Tenemos caminatas por la isla, clases de cocina, excursiones a otras islas. Aquí delante podemos ver Coco Island. Es una isla preciosa, la típica isla en la que solo hay árboles, rocas y arena, y casi siempre los clientes están solos. Esta isla está a 10, 15 minutos en kayak de Felicité, y es una muy buena mini aventura para hacer. Después, a nivel excursiones, ofrecemos dos veces por semana excursiones gratuitas a la DIC, lo cual siempre los clientes lo valoran muy bien. Y una vez por semana, Grand Surf, que está en el otro lado de aquí detrás, no se ve en la foto, que es una isla preciosa, con tortugas gigantes, es una zona protegida, parte de un parque nacional. Y después muchos clientes eligen alquilar sus propios barcos, sus propios yates y hacer excursiones por su cuenta. Esto ya a sus propios, o sea, esto obviamente tiene un cargo extra, pero mucha gente, pues, alquila un barco. Y lo bueno que tenemos, un punto diferenciador muy bueno de nuestro hotel frente a otros hoteles que son islas privadas en Seixos, es que estamos, somos una isla privada, pero estamos muy, muy cerca de las otras islas. Como decía, 10 minutos en barco de la DIC, 15, 20 minutos en barco de Prasling, 20, 25 minutos de Couriers, que es una isla muy famosa también. Entonces, es muy fácil desde Felicité, desde Seixenses, hacerse una excursión de un día y visitar, de un día o incluso mediodía, y visitar varias islas, lo cual a la gente le encanta, porque se va a una isla privada, pero a su vez puede salir y tiene la opción de explorar un poco la cultura y otras zonas de Seixos, que no es el caso, como sabréis, en casi todos los hoteles, en todos los hoteles que son islas privadas en Seixos, de nuestra competencia, por así decirlo, te vas allí, que es otro plan de viaje, pero te vas allí y una vez estás allí, estás allí y es muy difícil salir. En este caso, y especialmente cuando los clientes se quedan muchos días, pues nosotros ofrecemos la opción de hacer excursiones de mediodía, de un día, como digo, breves, y los clientes pueden conocer otras islas fácilmente. Esto es el Hilltop, como decía, es una de nuestras experiencias premium, o sea, no premium, pero que se han hecho famosas y que a todo el mundo le encanta de Seixense y el Paseo. La isla tiene bastante relieve, entonces arriba de toda la isla, no en un barranco, pero casi casi en el borde de una roca que cae en vertical, muchos metros, en una zona muy alta. Tenemos este lugar privilegiado, en el cual ponemos unos pubs, unas alfombras, unas velitas, un champán, unos canapés, y es una experiencia que vendemos para ver la puesta de sol y que a todo el mundo le encanta. Y bueno, siempre nos gusta enseñar esta experiencia porque es bastante única. Después, otra de las opciones que teníamos, que comentaba antes, era el bulotron. Esta es una zona para jugar petanca, pero bueno, no es obligatorio de jugar petanca, pero es una zona verde al lado de la playa, en una zona muy agradable, pues para tomarse un cóctel, un vino, es una zona donde solemos hacer barbacoas, cuando hay familias, pues es una opción muy popular que la gente reserve esta zona para hacerse una barbacoa en un sitio un poco apartado y privado. Esto es el cine bajo las estrellas. Es una de nuestras experiencias, sinceramente, más populares. Bueno, muchos hoteles la han replicado, pero en la zona que os enseñaba antes de Coco Bar, en las hamacas estas encima del agua, pues hacemos sesiones de cine dos veces por semana, son gratuitas las sesiones de cine, los martes y los sábados normalmente, siempre son pelis en inglés y tenemos un repertorio de películas diferente que va variando todas las semanas, pero después existe la opción de hacer sesiones privadas, lo cual mucha gente hace y puede elegir su propia película, si quiere palomitas, lo que quiera, y se pueden hacer en este... Este lugar es el favorito para hacer las películas, pero también se pueden hacer en la villa, podemos instalar la pantalla en la propia villa de los clientes, en el helipuerto, en otras zonas del hotel, entonces hay múltiples opciones a nivel del cine bajo las estrellas, como lo llamamos. Ahora nos vamos a meter brevemente en nuestra parte wellness, como sabréis el wellness y el spa es una parte crucial y esencial de la filosofía six senses, nuestro spa la verdad somos muy privilegiados, tenemos un spa que ha recibido numerosos premios internacionales, como uno de los spas más impresionantes y bonitos del mundo, la zona de la isla donde hay rocas, todo esto es granito, donde hay rocas de granito más impresionantes, es donde se planteó el desarrollo del spa, tenemos cinco cabinas de tratamiento, que podéis ver un par de ellas en la foto, todo se construyó en torno a la roca, sino en respeto a la naturaleza, en torno al medio y no al revés, o sea, no vino six senses, eliminó las rocas, eliminó los árboles y construyó un spa, sino que intentó adaptarse lo máximo posible al medio, y la verdad es un lugar muy único. Como decía, tenemos cinco cabinas de tratamiento, una piscina que ahora os enseñaré que se ve en la parte superior de la foto, y el pabellón de yoga. A nivel yoga, hacemos varias veces por semana sesiones de yoga y meditación gratuitas para todos los clientes, y después se pueden organizar sesiones privadas, como en el caso de las otras actividades. Después a nivel, bueno, esto es una de las cabinas de tratamiento desde el interior, todas son dobles, pero se pueden hacer tratamientos individuales, por supuesto. Esta es la piscina, la piscina la verdad se ha vuelto bastante famosa en redes sociales, en Instagram, en todo el mundo, porque es una piscina bastante espectacular, se construyó justo encima de las rocas, en un punto privilegiado de la isla, desde el cual se ven las islas vecinas, y se ve, desde esta piscina se puede ver tanto el amanecer, como la puesta de sol. Asimismo, es uno de los lugares que los clientes pueden reservar para ver la puesta de sol, y es bastante popular. La piscina, el spa, perdón, la piscina, la sauna y el baño turco, que no los mencioné antes, son instalaciones que todos los clientes pueden usar, no hace falta ser cliente del spa para usarlas, y están abiertas todo el día, y tampoco hace falta reservarlas. Sí que es cierto que la piscina, si los clientes quieren privatizarla, y tener la piscina para ellos solos, un rato, una hora, dos horas, pues sí que pueden hacerlo, y eso no tiene ningún coste, simplemente llaman al spa, y dicen que quieren, quieren tener el spa para, la piscina y el spa para uso privado, y se les concede ese servicio. Después, a nivel del spa, tenemos Integrated Wellness, que es un programa a nivel de Six Senses, de monitoreo de constantes vitales, y de análisis más o menos médico, de los clientes al llegar, uno o dos días después de llegar, se pueden hacer un análisis, de diferentes constantes vitales, y en base a eso, nuestros expertos del spa, recomiendan diferentes tratamientos, y terapias que pueden hacer durante su estancia, para mejorar su estado de salud, y también a esto van ligados, nuestros otros programas de Wellness, que serían Sleep with Six Senses, Eat with Six Senses, que son programas ligados a la alimentación, al sueño, que desarrollamos en el hotel, así como en otros Six Senses, y esto ya, si a alguien le interesa más en detalle, pues siempre podemos hacer una, les puedo dar más detalles, en estos programas de Wellness, así como los programas de Yoga, tenemos programas de Yoga de varios días, de inmersión de Yoga, de meditación, y para gente que le interesen estas técnicas, pues que le interese aprenderlas en profundidad. Ahora ya nos vamos a meter en nuestras residencias, hemos visto las villas de una habitación, las villas de dos habitaciones, ya vamos a ver las residencias, como dije anteriormente, el hotel se inauguró en octubre del 2016, entonces en octubre cumplirá cuatro años, las residencias llegaron bastante después, las residencias tienen un año, un año y medio de vida, hace un año más o menos que las vendemos, como parte de nuestro inventario, son desarrollo, o sea, son construcciones mucho mayores, de tres y cuatro habitaciones, y con una arquitectura muy singular, muy particular y muy diferente a las villas, también han recibido varios premios de arquitectura, por cómo se integran en el ambiente, porque se han construido con los mismos materiales, con el mismo granito, y con las mismas tonalidades que la isla, entonces, para quien vaya a la isla, sí que es verdad que estas residencias, siendo tan grandes, sí que se integran muy bien en el ambiente, y son casas de tres y cuatro habitaciones, como sabréis, en las residencias se venden como inversiones privadas, de bienes inmobiliarios, si a alguien le interesa, pero nosotros nos dedicamos a venderlas por noche, a nuestros clientes, esta en este caso, la que vemos en pantalla, es la residencia de cuatro habitaciones, y después tenemos una de tres, y otra de cuatro habitaciones, que llamamos la Private for Bedroom Residence, y las tres son muy diferentes, tenemos en primer lugar la de tres habitaciones, que la veremos en fotos, es una residencia muy parecida a esta, la de cuatro habitaciones, arriba de todo tiene la habitación principal, con una piscina privada, que podéis ver en el balcón de la parte superior, esta piscina tiene el suelo de cristal, lo cual es bastante único, para quien lo haya visto en fotos, que transparenta hacia el salón, que está debajo, y después bajando las escaleras, hay dos habitaciones a los lados, cada uno en el baño, el salón, una cocina, y en este caso, una cuarta habitación, que está aquí en la parte derecha, y la piscina principal. Asimismo, las residencias de cuatro habitaciones, tienen una habitación extra, en el sótano, porque la gente, bueno, el tipo de perfil de cliente, que suele contratar este producto, pues muchas veces viaja con, con nannies, viaja con guardaespaldas, o viaja con servicio, y tenemos una habitación extra, del servicio en el sótano, que mucha gente suele utilizar. Las residencias, como decía, son un producto bastante único, que ofrecemos para familias, en el destino, sinceramente, viendo la competencia, que tenemos, no hay muchas marcas, no hay muchos hoteles, que ofrezcan algo así, simplemente ofrecen lo máximo, lo máximo que pueden ofrecer, son villas de dos habitaciones, y nosotros tenemos de tres y de cuatro, son un producto muy nuevo, y muy único, como os digo, está en la parte alta de la isla, con unas vistas espectaculares, de las islas circundantes, y como nuestro resort, principalmente, recibe una clientela de parejas, lunas de miel, aniversarios, y demás, las residencias, sí que son un producto, está prestado, idealmente, para familias, grupos de amigos, y es un mercado, que cada vez tenemos, más mercado de familias, tenemos mucha demanda, de familias, que quieren venir, a nuestro resort, y sí que podemos acomodarlas, principalmente en las residencias, en las villas de dos habitaciones, o por supuesto, en las villas de una habitación también, porque hay muchas villas de una habitación, que están en vecindad, las unas de las otras, no conectadas, pero muy cerca, entonces, sí que es un mercado, que también explotamos bastante, el mercado de familias, y asimismo, tenemos muchísimas actividades, para los niños, servicios de babysitting, así que, sí que es verdad, que el destino, para mucha gente, pues se pinta como un destino, de luna de miel, pero, six senses, hacemos bastantes esfuerzos también, para centrarnos en las familias, esto es una, una vista, desde fuera, hacia el interior, de la habitación principal, entonces, está la habitación principal, la piscina, y la parte trasera, estaría el baño, la habitación principal, es bastante espectacular, porque tiene, tiene, está toda rodeada, de ventanal, y el ventanal, da directamente, sea a la selva, al mar, a las rocas, es una, una visión, no de 360 grados, pero de, de 270 o 300 grados, bastante espectacular, del, de alrededor, y con una privacidad excepcional, porque como ya os digo, está en la parte alta de la isla, y no hay, no hay nada, ni nadie, que pueda, que pueda observar, ni ver, en, en, hacia estas ventanas, entonces, sí que es un, un producto que se vende muy bien, cuando, cuando la gente busca una privacidad, suprema, digamos, esto es una de las habitaciones secundarias, entonces, las habitaciones secundarias, pues, tienen su cama doble, su, su terraza, su baño, y, y, y en, y en todas las opciones que hemos comentado, las residencias, las villas, las villas de las habitaciones, pues, tenemos camas matrimoniales, pero se pueden, se pueden organizar camas sencillas también, o sea, camas twin beds, esto es el salón de las residencias, todas las residencias, como digo, tienen una, un salón grande, una sala de estar, una cocina, y, y, pueden contar también con la opción de tener un chef privado para, para la residencia, o si no, pueden, obviamente, usar todos los servicios del hotel, el restaurante, el servicio de habitaciones también, entonces, pues, cuando tenemos gente que se, no tenemos una estancia mínima, pero cuando tenemos gente que se queda en las residencias, 10 días, 15 días, un par de semanas, pues, tienen estos servicios que, que les hacen estar como en casa, digamos. Esto, esta foto, veréis la, otra de las residencias desde un lado, como, como podéis ver, está en un lugar privilegiado, en, arriba de toda la isla, desde la casa propia de la residencia, parece que no hay, que no hay nada que, 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 que te rodee, que estás solo, que la isla es prácticamente para ti, y es una sensación bastante espectacular, y, esto es la, otra de las habitaciones desde, desde el interior, como podéis ver, el estilo sí que refleja, la, la filosofía un poco de Six Senses, pero la arquitectura ya es un poco más vanguardista, por eso digo que es un producto bastante diferente al de las villas, pero igualmente, bastante espectacular, otra de las habitaciones desde el interior, esta, esta residencia es un producto ya más particular, le llamamos la Private for Bedroom Residence, es una, una residencia que tenía un propietario, tiene un propietario privado, lo sigue teniendo, el propietario ha decidido que, que ahora mismo, en, en su momento cuando la construyó la residencia y la decoró, dijo que no quería trabajar con Six Senses, ahora, ahora quiere trabajar con nosotros, quiere que, que, que vendamos su residencia, a nuestros clientes, y sí que es verdad que es una residencia, que es mucho más grande, esta tiene, casi el doble de tamaño que las otras residencias, las otras residencias tienen, sobre 700, 900 metros cuadrados, y esta tiene más de 1500, es una residencia, eh, muy espectacular, muy grande, está en la zona más alta de la isla, o sea, en la, en la cumbre más alta de la isla, entonces, sí que tiene una, una vista, en este caso, sí que casi, casi de 360 grados, sobre, sobre la isla, tiene una decoración muy particular en el interior, porque el, el dueño es un coleccionista de arte, entonces, tiene obras de arte, esculturas, eh, cosas así, un poco, un poco fuera de lo común, y sé que es verdad que todos los, los agentes de viaje, y todas las personas que la han visto en persona, sí que se han sorprendido bastante, y que es un producto muy, muy espectacular, y muy único, y, y, y para quien tenga ese tipo de cliente, algo que, que probablemente, incluso la, los clientes más exigentes nunca hayan visto, y, y muy, muy particular, y muy original, la verdad, quien, quien, quien le interese tener más, más información y más fotos de este, de esta residencia, me lo, me lo puede pedir, esta es la habitación, la habitación sí que es un poco más, un poco más sencilla, no se ven tantas obras de arte, pero en el salón y demás, es que tiene más, más ornamentación, aquí tiene una vista, desde la propia cama, puede ver, se puede ver el, el amanecer, el atardecer, casi, casi una perspectiva total de, del mar, y, y como ya decía antes, una privacidad, suprema, este es el baño, y, y, bueno, esta, esta es la última foto que tiene la presentación, pero me gustaría volver a una de las fotos, principales, aquí, de la, de la isla, no, esta, y, y, y bueno, esa es la presentación, en, a grandes rasgos, de Six Senses y el Pasión, no sé, si abrimos las preguntas ahora, si, alguien quiere que profundicen algún tema en particular, en particular más, si no, puedo estar aquí hablando varias horas, pero tampoco, tampoco es, la cuestión de que hable yo solo. Muchas gracias, Pedro, ha sido, la verdad que una presentación muy completa, yo creo que, que muy útil para, para todo el personal que, que ha asistido, si te parece, vamos, te voy a comentar alguna de las preguntas que han planteado durante la presentación, y, y así las puedes ir respondiendo, ¿vale? Ah, sí que está en el chat, no las había visto, pero planteamelas tú y ya las recupes. Bastante hemos tenido con, con los problemas técnicos, así que no te preocupes. Mira, nos había preguntado al principio, eh, Vicky, si el yate que has comentado, que, que va desde Maya Felicite, se reserva en privado, y, ¿qué capacidad de personas tiene? También nos ha preguntado, ¿cuánto se tarda, eh, en este barco? Perfecto, sinceramente es algo que estamos explorando ahora, como decía, es algo que, que hasta ahora no, sí que hay clientes que lo han usado, y no lo promocionamos en nuestros contratos, ni nada, pero, pero ahora mismo, dada la situación, y dada que la gente, dado que la gente, suponemos que cuando, cuando ya empieza a viajar de nuevo, va a querer, simplificar el viaje lo más posible, y tener el mínimo contacto con la gente, sí que es verdad que estamos pensando que la opción del yate, pues, puede ganar fuerza, y puede ser una buena opción cuando hay más, cuando hay más, más clientes, más de cuatro, que es lo que, lo que, lo que acomoda el helicóptero, se tarda una hora y media normalmente, dependiendo de las condiciones del mar, pero es un yate bastante grande, bastante cómodo, no tiene problemas, si hay, si hay un poco de, de olas, no, 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 no es un problema, como puede ser con otros barcos menores, se tarda una hora y media desde más directamente, a nivel de precio tendría que confirmarlo, pero sí que, sí que es verdad que, ya os puedo decir que es más, el precio es superior al del helicóptero, bastante superior, pueden ser, por, por trayecto, dos mil, tres mil euros, fácilmente, pero tendría que confirmar el precio, y a nivel capacidad, tiene una capacidad bastante grande, no sé si decirte 10, 12 personas, 15 personas, pero, pero vamos, que, que es una capacidad mucho mayor que la de, que la del helicóptero. Vale, fenomenal, muchas gracias. Siguiente pregunta, preguntaba Bárbara, si hemos pensado cómo proceder con el, con el tema comidas y cenas en los próximos viajes post-COVID, creo que es una pregunta un poco complicada, pero bueno. Es un poco complicada, y no, ya sé que esto se está grabando, y no quiero que me, que me, que me citéis por ahí, pero yo creo, sinceramente, que tenemos una ventaja, hablando de, de este tema, que obviamente está en la mente de todos, tenemos una ventaja bastante, bastante buena, porque como digo, las, nuestras villas están muy separadas, la verdad, quien haya, quien haya estado en, en el resort, como Irene y Alberto saben, que es una experiencia muy individual, incluso, o sea, no, todos los six senses, la verdad, son muy individuales, pero dentro de los six senses, pues, pues, quizás tengamos una de las experiencias más individuales, las villas están muy lejos, los restaurantes son muy amplios, no hay mucha interacción, o sea, si quieres interaccionar, por supuesto que puedes, pero no hay mucha interacción forzada entre clientes, o sea, nunca te vas a ver en un mogollón de gente, a nivel comidas, sí que es verdad que, la mayoría de nuestras comidas son a la carta, a nivel desayuno, comida, cena, el desayuno, hay un pequeño buffet, bueno, hasta ahora venía habiendo un pequeño buffet, en el restaurante, pero, de todas maneras, la mayoría del desayuno, si sirve a la carta, la mayoría de la gente come el desayuno en las villas, pero, yo no lo sé, pero imagino que probablemente, puede ser que se elimine el buffet, como vienen diciendo que van a hacer los hoteles en España, pero no lo sé a ciencia cierta, y después, el resto de las comidas es a la carta, hay bastante espacio en los restaurantes, entonces, yo, en ese sentido, pienso que, bueno, cuando se normalice la situación, se pueda viajar y demás, yo creo que, que lo van a gestionar bien, porque ya digo que es una, que es un resort muy amplio, tiene mucho espacio, quizás se habiliten espacios adicionales, para comer, zonas privadas, zonas aún más privadas para comer, quizás, cambie la logística, o sea, yo no trabajo en, en el sector de la restauración del hotel, pero, pero yo creo que a ese nivel, pues no tenemos mucho, no tenemos grandes bufets, no tenemos grandes, en ese sentido, pues, pues, pues sí habrá un par de cambios, pero yo creo que se gestionarán adecuadamente. Perfecto. Eso es lo que puedo decir ahora mismo, no sé. Vale, no te preocupes, Pedro. Bueno, queda alguna que otra pregunta más, y como os decía, pues las contestaremos a todas, pero por no excedernos mucho del tiempo límite, que queremos que sea una hora, si os parece, lo dicho, vamos a tomar nota de todo ello, y os contestaremos individualmente a todos vosotros, pero sobre todo, antes de que os tengáis que marchar, me gustaría preguntarte, Pedro, si en este caso tienes alguna sorpresa para los asistentes, que han venido, bueno, que han estado presentes en, en este webinar. Pues sí, tenemos una pequeña sorpresa, vamos a sortear, vamos a rifar, vamos a rifar, dos noches de estancia en Six Senses y Pásimo, y sí, ese es nuestro regalo de hoy. Qué bueno, qué bueno, pues oye, creo que todo el mundo estará, bueno, deseando poder ir cuanto antes, pues mira, si te parece lo que... podamos viajar cuanto antes. Ojalá, ojalá. Te comentaba, si te parece lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a referirnos un poco al listado de asistentes que se han apuntado en esta ocasión, que bueno, nos, nos enorgullece de decir, creo que ya no estarán todos conectados, pero hemos tenido un total de 96 personas, o sea, que puedes estar orgulloso, y lo que te voy a pedir es que me digas un número del 1 al 96, el que tú quieras, para, bueno, para el afortunado o afortunada que se pueda llevar este premio. Del 1 al 96. 94. 94. joder, qué justito. A ver, número 94, pues, un segundito, es Brew & Brew, Javier Clavijo. Javier, no sé si sigues presente. Enhorabuena, Javier. Sigo, sigo, sigo presente, qué bien. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias, qué guay. Oye, nada, contento. Estamos en el segues. Sí, a la que me dejen voy, eh. Ojalá pronto, ojalá pronto. Ojalá, sí, sí. Bueno, muy bien. Oye, muchísimas gracias, por el webinar, la presentación en primer lugar y segundo por el premio que me hace mucha ilusión porque además estaba previsto y todavía no he podido ir, así que nada, mil gracias por la oportunidad. Enhorabuena Javi, que tengas un buen día. Gracias, igualmente a vosotros. Gracias. Muchas gracias de nuevo a todos por asistir un jueves más, esperamos que os haya gustado y bueno, que sigáis pendientes de las próximas webinars que seguiremos haciendo, ¿de acuerdo? Así que bueno, que tengáis un buen día. No sé si Alberto quieres añadir algo más. Claro, una vez más, gracias a todos por vuestra asistencia y confirmar que la semana que viene nos acompañará Mafalda con la propiedad Six Senses de Oro Vale. Así que nada, os esperamos a todos, que tengáis un buen día y gracias de nuevo. Adiós a todos. Un beso, un abrazo. Chao. Adiós Irene, adiós Alberto, adiós Susana. Un beso, un abrazo. Adiós. 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 Gracias.